Porteros, asesinados, por todos los feminicidios, probablemente olvidados, por 43 estudiantes, olvidados, porque la historia no la olvida, pero sobre todo raza, es para ti, que tú construyes este país con el sudor de tu sangre y de tu corazón caminando las calles y en las escuelas y en tus trabajos. Tú eres México y es por ti y para ti esta canción. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!